Vengo buscando calma, directamente al fruto prohibido No puedes empezar si piensas que va a faltar abrigo Mucha alarma en la ruta 6-6, sale mi amigo Olor a caucho y el humo de escape es testigos de lo que digo La ruleta de la vida sobrevivo, cada día un strike a mi alma Pido que convierta en energía el son de cada latido Invierto la estadía al tiempo, es lo que digo Viviendo el día a día, man, del día que vivo Pero ella ha dejado el vino y me pregunta que vino No traigo la maleta en mano, 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 le trago un vino Tropezones en la vida me hacen un poco mezquino Anhelo a aterrizar en hilos, mi viaje fumando finos Escribo esta carta, melodía en un poco de ruido De que el beat me habla y si ni siquiera respiro Más que dure esa shit, pues yo vivo tranquilo Yo tiro, vivo eso no solo cuando el rat vacilo Apaga la tele que en tu cabeza desfilo Cuidado no corras que la vida va en giro Saco la métrica del recuadro más fino Vivo eso no solo cuando el rat vacilo Apaga la tele que en tu cabeza desfilo Cuidado no corras que la vida va en giro Saco la métrica del recuadro más fino A veces me pierdo pero vuelvo a encontrar tranquilidad Mente débil que va envuelta o encerrada en soledad Yo en mi oscuridad paso el tiempo y llega la verdad Mami ama decorar hermano a pesar de todo lo demás Y seguimos escribiendo rap con filo sobre esta ciudad Fino en el camino pa' salir de la dificultad Pasa el tiempo y no me contamina su mentalidad Mami identifico con la music que hay en mi pensar Me da igual lo material, rescato mal o personal A veces mi carácter me traiciona y me hace chocar Por eso solo sigo enloqueciendo Ya su nombre actúa tranquilo Así me siento cada vez que toca recitar Dilo, vivo eso no solo cuando el rat vacilo Apaga la tele que en tu cabeza desfilo Cuidado no corras que la vida va en giro Saco la métrica del recuadro más fino Vivo eso no solo cuando el rat vacilo Apaga la tele que en tu cabeza desfilo Cuidado no corras que la vida va en giro Saco la métrica del recuadro más fino Vivo eso no solo en Vehicle Vivo eso no solo en amor Así has happenedo yo Gracias por ver el video.